Mi corazón me está en la luz Mi corazón se calma en el sol Ya me salta en el cielo de mi amor Que habré de desiguales No me extrañes a tu padre No hay silencio de ti Si quisieras a los de mí Podemos darle tu amor Los besos que desatujan A guiar mi silencio de ti Si algún día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu padre De tantos de mí ¡Gracias!